Milenio Televisión presenta Comerciantes informales que se instalan en la zona de la Calzada Independencia se manifestaron esta tarde a las afueras de Palacio Municipal de Guadalajara para exigir que los dejen trabajar Los ambulantes advirtieron que seguirán instalados en la Calzada Nosotros vamos a seguir trabajando que ellos cumplen las amenazas que quieran cumplir si no nos quieren atender, que no nos atiendan pero nosotros vamos a seguir trabajando 12 de 60 pandillas que están trabajando con el Ayuntamiento de Guadalajara bajo el programa Estrategias de Prevención de Violencia en la Juventud firmaron un acuerdo de paz informó el Secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Carlos Mercado que para poder llevar este tipo de actividades es necesario estar en orden y tranquilos para fin de ello también requerimos un acuerdo en el cual no haya agresividad ni agresiones entre ellos y ellos aceptan, ellos deciden de qué manera firman ese acuerdo y puede ser un acuerdo verbal entre ellos o simplemente decirlos a partir de que estemos haciendo trabajo no hay bronca entre nosotros, que es el caso Mientras que en Zapopan se informó que de octubre a la fecha la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a 1.350 personas con los operativos contra pandillas de estas, el 15% son menores de edad Hasta aquí las noticias más relevantes ocurridas en el Estado que pase una muy buena noche